Hola, hola, hola. Un saludo a todos los ciclistas cubanos. Último minuto. Saludos a todos por Cuba, a todos los que están en Miami, a todos los ciclistas cubanos. Vamos, esto fue así rapidito, a tratar de conectarnos con Feli Feli Fontes, que le va muy bien. Segundo lugar en el estatal de Texas. Y vamos a hablar, porque lleva tan poco tiempo y ya está en la categoría Pro 1-2. Es un paso muy, muy, muy rápido. Vamos a hablar con muchachos. Saludos, Nelson Alejandro. Por favor, dime si me escucha, porque tengo que cargar el teléfono, no he puesto el micrófono, así que vamos a ver cómo sale la cosa. Ok, ya me sigue. Oye, mi hermano, te mandé la invitación. Adelito, para que entre, dentro de un rato, vamos a hablar con, yo no sé si tú conoces a este muchacho. No tengo el micrófono puesto, Adel, dime si, escríbeme si se escucha bien. Y ahí, dentro de un rato, cuando hablemos con él, entra. Dime Feli, entra. Saludos a todos, saludos, saludos. El fin de semana estuvo buenísimo, carrera por todos los lados. Se corrió en la Florida, se corrió en Cuba. Mucha gente montando por todos los estados. Esto ha crecido mucho. Hoy es día del recordatorio a todo eso que no están con nosotros. He puesto bastantes fotos ahí. Gente que lo dieron todo por el ciclismo. La misma pasión, el ciclismo, lo que nos apasiona a nosotros. No están con nosotros, pero bueno, hay que recordarlos y mencionarlos y es parte de esta página. Vamos a ver que lo que pasa es que el hombre no puede entrar. Déjame mandar los mensajes. Saludos, Juan Carlito, el móvil conectado, de los buenos de Cielo Ávila. A ver si un día esto, que tengas internet, porque sé que la cosa está, para que entres un ratito a conversar y eso. Quiero tratar de tener a Riguito hoy, que tuvo esa operación, pero ya puse una foto que se está recuperando, así que la cosa va bien. Gracias, mi hermano. Escríbanme si se escucha bien, porque no tengo micrófono puesto, pero tengo que cargar el teléfono. Estas cosas en vivo, sí, a veces. Bien, hermano. ¿Me escucha? Porque no tengo micrófono puesto. Sí, todo bien, todo bien. Se oye bien. Coño, bro, bienvenido a la página. Gracias. Estás hecho una tranca, bro. Mira, muchos te conocen, pero bueno, bienvenido a la página. Preséntate de qué provincia eres. Y ahí vamos conversando y vamos a hablar, que es muy importante, que estás corriendo con la Pro One Two. Los que viven aquí sabemos lo que es correr con esa gente. Están en el circuito americano, que es Leone. En Cuba no conocen mucho cómo es el sistema aquí. Esa es categoría 1, 2, 3, 4. Hay que empezar por abajo y ir subiendo más o menos. Preséntate. Muchos te conocen, por supuesto, de la guayaba, del triatlón. Pero preséntate, da saludos a todo lo que tú quieras y arrancamos ahí con unas cuantas preguntitas. Y esto es conversar. Bienvenido, mi hermano. No, gracias. Mi nombre es Félix, Félix, Félix. Soy de Camagüey, la provincia de Camagüey. Pero estuve, sí, estuve desde los 12 años, creo, por ahí más o menos. Por cuestión del deporte, me mudé para La Habana. Y ahí estuve hasta que vine para acá. ¿Natación? Sí, yo era nadador. Sí, por la natación fue que vine para, fui para La Habana. Sí. ¿Eso era en el Marcelo, en el Marcelo Salado? No creo que ya, ya. ¿Era en el comprado de piscina? No, cuando yo fui, cuando subí para Marcelo fue allá en playa, cuando estaba en playa. Eso estaba destruido ya, amigo. No, eso no existe. Pero bueno, cuando mi tiempo sí, sí estaba funcionando, estaba bien. Sí. Y bueno, yo, 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 yo quería nadar ahí, eso era, eso era una boya ahí, bro. Sí, 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 no, a mi tiempo, eso era lo máximo, a ver, yo con 12, 12, 13 años, que fue que fue para allá, esto estaba funcionando, estaba funcionando bien. Y bueno, ahí empezó mi carrera deportiva, en la natación. Bueno, no, mi carrera deportiva empezó desde los cuatro años. Yo he hecho deporte desde que casi prácticamente que nací. Pero de alto rendimiento fue en la natación. Entonces tú allá, en tu provincia, tú hacías otros deportes. Sí, yo, en el primer deporte que estuve fue la gimnasia artística. Oye. A los cuatro años empecé, empecé a los cuatro años, estuve como dos meses por ahí. Y ya pasé luego a béisbol. Estuve unos meses, después lucha con mi tío, que es entrenador de lucha, lucha libre. Y ya conocí la natación a los siete, siete años. Lo bueno que es empezar a nadar. Mira, mira, Rubéncito, pues sí. Y así muchos, muchos profesionales empezaron con la natación. Es una base, bro. Sí, sí. No, eso, yo era asmático cuando pequeño, me daban crisis de asma y todo. Y la natación fue para la salud y para el deporte. Fue lo más grande. Tú pasaste por los pasos que siempre se damos deportistas, que se ir de juegos escolares, cosas así, ¿o? Sí, yo entré en la natación en un área, en un área de, creo que eso era por zona, no me acuerdo. Pero en la zona donde yo vivía, en la piscina que estaba funcionando, mi mamá me llevó y ahí empecé. Sí, ahí empecé, después subí a la EIDE, estuve un año en la EIDE y ya con los resultados ya me subieron al Marcelo. Hice pruebas en el Marcelo, tú sabes, cuando aquellos hacían las pruebas, reunían a todas las perspectivas inmediatas que habían de juveniles, infantiles y todo eso. Hacían test de metros y cosas así, pruebas de eficiencia física y pruebas en el agua también, nadando. Y bueno, ahí empecé, me seleccionaron y ahí arranqué, el alto rendimiento. Mira, estuve en TRIAPRO muchos años y llegar a Marcelo Salado como nadador, aquello era difícil y difícil, porque yo me acuerdo de estas pruebas. No, no. Es una máquina model, calme, bro, y los kilómetros que había que meterse ahí y todo eso. No me acuerdo, eso está duro, eso está duro. Con 12 años, nosotros el horario que teníamos ahora a las 4 de la mañana, 4 y media, 4 y media de la mañana. A todos los infantiles cuando entraban a Marcelo Salado, ese era el horario que le tocaba. Y ahí en reciente cambie, hay mucha gente que reventaban, hay mucha gente que, no físicamente, sino mentalmente, bro. Yo me acuerdo, los nadadores venían de ahí para el TRIAPRO, dicen, no, no, yo aquello no lo aguanto. Me voy a meter en TRIAPRO, que es más duro, pero bueno. Es más entretenido, más diferente. Psicológicamente hay que estar fuerte, viste, porque levantarte un niño de 13 años, levantarse a las 4 de la media de la mañana, para tirarse a la piscina fría, todos los días. Fría. Fría, porque no, no, era fría, pegaba a la costa ahí, fría. Eso, eso no. Y el kilómetro con un salvaje, porque esa época era de kilómetros, kilómetros. Sí, 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 era mucho, era mañana y tarde, no se descansaba, gimnasio en el mediodía y la escuela. No, era, era un quema tremendo, sí. Ya cuando tú llegabas a tu cama, ya eso era muerto, bro, yo me acuerdo, yo me acuerdo que estoy haciendo doble secciones, y en gimnasio, y en atación, una locura. Sí, era duro, pero bueno, de ahí aprendí, de ahí aprendí muchas cosas. Por supuesto, en aquel momento yo quería ser el mejor nadador que existiera, ¿no? Pero, tú sabes, las condiciones que uno tiene, que uno trae, el tamaño, las cosas, llegas a un nivel, y si no tienes la estatura, si no tienes cualidades como nadador, no puedes seguir. Pero bueno, de ahí aprendí mucho, de ahí aprendí mucho esa parte psicológica de sufrir, de sobreponerme, de seguir así, eso todo es un proceso. Niño, el paso al triatlón, porque desde ahí pasaste el triatlón o ciclismo, porque yo no estaba en Cuba. No, te voy a hacer, te voy a hacer el encuentro. Yo salí de natación decepcionado, porque yo, sí, decepcionado, yo ni supe por qué me sacaron, porque yo me quedé, no cumplí la tabla de tiempo, tablas de tiempo que ponían, vaya, para mí ridícula, pero, eh, no sé ni por qué. No sé ni por qué. Me fui decepcionado, después con el tiempo lo asimilé, y sé, bueno, yo no tengo, yo no mido 1,90 para ser nadador, voy a seguir mi carrera deportiva en otra parte, voy a seguir, porque yo sí quería, yo soy muy competitivo, y eso, desde que empecé el deporte, que uno tenía cuatro años, de ahí empecé a competir, y ya, y eso se te graba, eso se te graba, la competitividad se te graba. Entonces, conocí a Pedro, Pedrito, era nadador, era nadador igual que yo, pero él pasó primero que iba al triatlón, y entonces me va muy bien con él, y acá al rato hablábamos, qué sé yo, y me decía, ven para acá, ven para acá, ven para el triatlón, aquí, 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 pues, tiene chance de subir el equipo nacional, mira, que no sé qué. Entonces, fui con él a unos entrenamientos, conocí a unos entrenadores, Aurelio, fue el entrenador que me inició en el triatlón, y bueno, me dieron una bicicleta, me dieron una bicicleta, que en aquel tiempo era casi imposible que comprar una bicicleta. Tú decir, el ciclismo no era, tú ni idea, tenía que tú ibas, tú empezaste, el triatlón hay que montar. Yo conocí la bicicleta en el triatlón, ahí con 18 años empecé, 18 años. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Bueno, tírale 10 para atrás, en el 14, tengo 28, en el 14, en el 14, empecé ahí, pero empecé yendo a la playa, tocando la bicicleta, tocando ejercicio de carrera, no de lleno, solo suave, suave. Y ahí conocí el ciclismo, ahí conocí el ciclismo, y entonces te voy a hacer, te voy a hacer la anécdota, que casi nadie sabe. Un día venía, iba, para el entrenamiento, para el carril, pasear, ahí en el este. Y me tocó... Y abajo del estadio, para el estadio de atletismo, ahí ha entrenado yo también, sí, ahí. Sí, ahí me topo, veo en la loma a la mar, porque yo vivo, vivía en la mar, me topo en la loma a la mar, los ciclistas entrenando. Y veo un entrenador, pero no me acuerdo, no me acuerdo quién era, ya no estaba allá. Lo veo y le pregunto, le digo, profe, yo quiero ser ciclista. Así, de luego, así. Porque yo toqué la bicicleta, y eso fue una inyección para mí. De Alan Kisarin, de... Dale, dale. Sí. No, disculpame, que la mujer está cambiando los capedales, y yo tranquila, las herramientas. Tranquilo. Yo toqué la bicicleta, y eso fue una inyección. Yo dije, oh, esto es lo que quiero hacer. Pero, no me iba del triatlón. Eso fue, eso fue al inicio, al inicio. Empezando, empezando, pero han cogido la bicicleta, que empezó a entrenar, que yo, que yo sentí que la adrenalina, yo quería ser ciclista. Y yo le dije al entrenador, yo, yo quiero ser ciclista, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que me dijo fue, ¿tienes bicicleta? Y yo le dije, no, esto es mío, esto es prestado. Dice, no, lo primero que tienes que hacer es una bicicleta, y uno, llegar hasta el velor, empezar en la base, no sé qué. Y yo le dije, bueno, ya, voy a tener bicicleta, que yo no tengo posibilidad ninguna de comprar bicicleta. Pero te enamoraste el ciclismo ahí mismo ahí, ahí. Sí, sí, sí. Eso no lo sabe casi nadie. Eso lo sabe ahora en la entrevista, hay como dos, dos personas, dos o tres personas nada más. Eso fue una inyección para mi adrenalina. Cuando yo cogí la bicicleta, me tiraba lo más abajo, esa adrenalina, eso se me quedó. Pero nada, ahí seguí en el triatlón. Me fue bien. No puedo decir que me fue mal, me fue bien, porque igual fue un proceso de su vuelo. Yo era nadador ya, no era de fruta. Es una ventaja, es una ventaja grandísima para el alcance olímpica. Pero no era nadador de fondo, yo era velocista. Yo nadaba a 150 metros. De ahí para allá, de ahí para allá, me fue un día. Entonces, llegar a los 1500 me costó trabajo. Pero bueno, era nadador y más o menos nada pasaba. ¿Tuvimos a entrenar con Michelle y con todos los leones aquellos, con Junior y todo eso? No, con Junior no. Junior ya estaba aquí. Pero bueno, sí, Michelle estuvo primera figura del triatlón. Creo que toda su carrera deportiva fue el mejor triatleta que ha tenido Cuba. Sí, sí, sí. Y sí, yo estaba en el equipo. Cuando estuve en el equipo nacional, estuve con él. Él estaba ahí. Estaba Conrado, Martínez, estaban otros atletas. Que eran muy buenos. Víctor también. Eran muy buenos atletas. Víctor, sí, el hijo de Andresito. Y nada, yo estuve en el triatlón. Las lecciones me empezaron a golpear. Porque tú sabes, tú pasas de natación. Uno se lecciona, bro, y la carrera esa. Y aparte que se entrenaba un poco como que bruto. Yo no sé, en mi tiempo se entrenaba más distancia, era mejor. Y yo me acuerdo que todo el mundo estaba reventado. Las dos días reventadas. Eran... Yo pasé de la natación y yo no corría nada. Yo jugaba fútbol. Jugaba mucho, mucho fútbol. Y eso me ayudó. Pero cuando empecé a dar los kilómetros, empezaron a salir lesiones. Tú sabes. Los músculos no estaban preparados. Mi cuerpo no estaba preparado para correr. Y en los tres primeros meses de estar en el equipo nacional, yo estaba lesionado. Y ahí me la empecé. Ahí a luchar con lesiones, lesiones. Me recuperaba, competía. Salía un resultado, otro no salía. Volvía a lesionar. Así estuve. Así estuve intermitente. La carrera a pie no te da tiempo de recuperarte. Correr a pie es una cosa que... La visibilidad es así más o menos. Pero corriendo... Eso es... Yo tenía esas rodillas reventadas. Sí, a mí... Sí, me lesionaba mucho. Me lesioné mucho en el triatlón. Después ahí, bueno, competí. Tuve el chance de competir, representar a Cuba en el triatlón también. No, tú estuviste en el equipo nacional. Ya llegar ahí no era fácil. Me acuerdo. No tuve muy buenos resultados. Tuve sobre la media siempre, pero... Fue un proceso. Yo digo ahora que me pregunte. Oye, pero tú eras ciclista antes. Y yo, no, no. Yo pasé un proceso. Eso lo veo yo ahora. Lo veo ahora que te sirve. Porque el triatlón es un deporte muy fuerte. Yo lo entrenaba. El que entrena triatlón sabe que es todo el día entrenando. Todo el día. No hay descanso. Eso es nada. Monta, gimnasio, escuela. Vuelve a correr. No, eso es una locura. Yo me acuerdo que Carlos Laborde, muchos lo conocen, que era un organizador de carreras de máger. Y eso me decía. Lo bueno de los triatletas es que no tienen miedo a entrenar. No, no, no. Esta gente hace doble sesión hasta tres. Yo me acuerdo que nosotros montábamos por la tarde después de la escuela a las tres o cuatro kilómetros de natación. Y después hacer peso para la noche. No, no, no. Y eso... Y él me decía. ¿Qué tal así que el organismo? Usted no tiene miedo a entrenar. A ver si un ciclista te lo dice que hace tanto y se nos conde, que no sé qué. No, no. Eso me ayudó. Por eso te digo. El triatleta mentalmente está muy preparado. Está muy preparado y físicamente también. Es un deporte que te da mucha capacidad. Y bueno, nada. Y bueno, yo estando en el equipo nacional de triatlón ya iba a correr. Ahí me metí a la hueá y a cada rato me escapaba. Me escapaba para una carrera. Escapado. Ahora mis entrenadores si están viendo lo van a enterar. Una vez me escapé. Pulú, si me estás viendo, mi hermano. Pulú fue el compañero de equipo 1. Pulú era mi entrenador en el equipo nacional. No, no. Una vez, una vez me fui para... ¿Para dónde fue? ¿Para dónde fue? Para allá, para este mismo, para allá, para las lomas. ¿Cómo que se llama eso? No me acuerdo. Le dije que estaba enfermo y me fui un viernes para domingo a correr las tres, cuatro días. y así ahí fui tocando fui tocando la bicicleta corría eso me gustaba pero nada yo corría el ciclismo a puro entrenamiento de triatlón y es diferente la gente te dice no pero tú tú eres triatleta tú aguantas una carrera en ciclismo eso es diferente totalmente totalmente diferente correr a pie y la bicicleta en tiempo de competencia eso no machea las patas se te ponen hinchadas y aparte que no haces es diferente porque nosotros nosotros en el triatlón hacíamos cambio de ritmo pero hacíamos cambio de ritmo prácticamente en la carrera carrera y natación el ciclismo es un deporte en el triatlón que es solo para pasarlo sabes tienes que tener nivel pero no haces un ataque es muy difícil entonces cuando yo corría la hueá con un entrenamiento de triatlón aguantaba por la bomba que tenía en las horas de entrenamiento que traía pero ya cuando me ponía en una carrera dura que era ataque 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 me acalambraba porque no estaba acostumbrado no estaba acostumbrado que nosotros 40 kilómetros casi solo veces es la competencia del olímpico que es 1500 nadando 40 en bicicleta y 10 corriendo ahí no hay la intensidad esa parada era en hielo y central me acuerdo que que nosotros los triatletas corríamos con los máster y nos daban una leña y era porque no estábamos acostumbrados para y siente de ese es muy diferente eso hay que entrenarlo eso hay que entrenarlo pero nada yo empecé y ya cuando llegó el el COVID yo tomé la decisión yo estaba lesionado me lesioné yo fui a Suiza me recuerdo fui a Suiza pero tú viajaste y todo con el equipo nacional no 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 yo fui a Suiza por el triatlón sí sí pero wow no con el equipo nacional de triatlón tú llegaste a viajar y todo sí 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 yo competí dominicana costa rica méxico sí sí a varios así algunas competencias pero voy a Suiza a entrenar mejoro mucho mucho mejoré muchísimo cuando fui a Suiza y regreso pero en los entrenamientos acá antes de una competencia importante que había no recuerdo me lesionó me lesionó y ahí ya yo tomé la decisión y en ese momento llegó el COVID entonces yo tomé la decisión ya tomé la decisión de decir oye me asenté con mi mamá y con mi papá le dije yo quiero hacer ciclismo yo no quiero ya yo quiero hacer ciclismo yo voy a ser ciclista así pero el visita se te pegó a ti desde aquel día que tuviste al entrenador aquel sí eso fue fue la primera vez que yo me monté en la bicicleta eso fue la primera vez yo siempre yo voy en la bicicleta y era de cuando yo salía del entrenamiento que terminábamos de entrenar en Bacuranao que iba para atrás con Pedrito y otros atletas ahí eso era dándonos palos de ahí para allá a correr ya a ver quién llegaba primero a la escuela muerto cansancio sí pero no era una cosa que eso no era una locura pero nos metíamos a traer los camiones para el cotorro yo me iba a pagar ese perito y era él y yo cagando una palo por ir para allá tras los carros eso era una locura sí sí nosotros los cubanos somos locos los encajonados y esto ahí está Henry Henry y criatrón conectado seguro lo que no se dice la gente la gente la salud bueno pero tú ya estás al equipo nacional y todo bro que bueno bro yo fui triatleta y yo sé lo que es es un sacrificio y es lesión tras lesión y te quema bro te quema físicamente pero mentalmente yo no estoy lesionado y tú sabes que hay que rendir ahí no es como aquí que si tú estás lesionado te dan un tiempito no 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 si no rinde bro hay uno atrás de ti que te va a quitar el puesto sí es así es así el alto rendimiento funciona así en todos los deportes es así si no tienes resultados te están exigiendo te están bueno estás en el equipo nacional y te están pagando un salario ellos te dicen así te va a estudiar estás como un contrato era un contrato me acuerdo si te ponen te ponen unas metas y unos objetivos si no los cumplen te analizan y si no los cumpliste para afuera y viene otro y así es así era y nada ahí decidí me senté con mi mamá y con mi papá y le dije yo quiero ser ciclista uff qué locura y ya mi mamá medio que más o menos porque me dice tú tienes 23 años ya que deja estar cambiando que no sé qué pero bueno ya yo fue lo que yo decidí mi papá me sentó y me dio que si lo iba a hacer que lo hiciera bien y hasta el final que no que no me quedara con eso por dentro de que si hubiese hecho o que si lo hubiese intentado un poco más y entonces esas fueron un apoyo a la familia la familia te dijo sí vamos vamos para allá sí 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 bueno mis padres yo yo llegué aquí vamos a llegar vamos a llegar y ahí empecé y ahí ahora sí empecé a entrenar el puro ciclismo ya no toqué más la natación no corrí más y en cambio me siento y no era diferente yo empecé a hacer entrenamientos específicos yo mismo me planificaba cuando yo estaba cuando empezó el COVID yo mismo me planificaba todavía tengo los apuntes por ahí empecé a hacer entrenamientos específicos a cada rato salía con el equipo nacional pero nunca me gustó entrenar en grupo yo siempre entrenaba solo yo me iba solo hacía 150 kilómetros solo era lo más que hacía una vez a la semana 150 o vía blanca yo solo o yo o con otro amigo mío que empezó después que es Hansel él no es atleta ni nada pero él me acompañaba como vivíamos allá en Alamar era él y yo 150 solo y bueno y ahí nos íbamos planificando él me ayudó mucho porque él empezó a leer y empezó a buscar entrenamiento de no sé qué equipo y tú sabes cuando uno tiene la furia yo quiero entrenar igual que este igual que el otro nos cortó un vicio esto es una decisión bueno el ciclo es así y entonces yo me metí lleno ahí Hansel me ayudaba con alguna con algunos entrenamientos yo lo ubicaba en mi plan en la semana en el mes en esos ciclos lo que lo que fuera lo que según la competencia yo entrenaba porque no había carrera eso y esto fue en el tiempo de COVID que tú no estabas en un equipo todavía en un equipo no, no, no a mí no me conocía nadie ni me conocen todavía nadie yo ciclista conocía a los atletas porque coincidíamos en la escuela y me llevaba con ellos todo bien pero en el jardín abajo sí entonces entonces pero nadie 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 me conocía nadie ningún entrenador nada yo ya fui corriendo fui más o menos en la guayaba porque no había carrera ninguna más o menos que cogía un tercero un segundo así así tuve en la guayaba todo el tiempo ahí entre los entre los primeros ahí todo el tiempo pero era guayaba tú sabes no era carrera oficial ni nada porque era COVID pero yo digo que hay atletas que dicen no la guayaba la corre cualquiera bueno pero entonces ponga a Van Der Poel a correr la guayaba y termina con él a ver si termina mira entiende entonces el nivel está según según el interés que tú le pongas entiendes tú puedes correr la guayaba pero si tú corre la guayaba y te corres en el pelotón y te acomodas ahí para un sprint final nunca vas a mejorar nunca vas a mejorar si tú corres la guayaba y te caes a palo y leña con todo el mundo exigiendo hasta el 200% tú tienes que mejorar y si la carrera hace ciclista no el circuito eso es así claro que sí yo le decía a Hansel el que entrenaba conmigo mi hermano si no hay ciclista para competir aquí hoy yo voy a correr con las motos tú déjame que yo soy loco yo ataco solo y que me caigan atrás y cuando me cojan vuelvo a atacar así voy para adelante hasta que me reviente así le decía yo y eso me funcionó esa mentalidad eso me funcionó bro eso que que guayaba lo corre cualquiera que tú cualquiera termina que cualquiera gana no eso es eso no es así eso te lo digo yo que eso no es así y y bueno y ahí cree rivalidad también con los atletas porque ya entonces me veían a mí solo eh corriendo más o menos bien y por supuesto un atleta en un equipo nacional yo en un equipo nacional no creo que ninguno me gane entiende pero bueno yo digo que es una rival yo siempre siempre quise que puede ser una rivalidad sana entiende yo quería rivalidad con ellos para que ellos me apalo con todo para que me dieran nivel a mí entiende y yo seguir subiendo porque es un deporte valiente esto todo el mundo lo sabe esto es un deporte de valiente aquí el que amarillo no esto no es ping pong papá este deporte es así de loco de no hay otra así es mi hermano entonces eso me llevó a tener algunas discusiones algunas cosas con los atletas pero al final todo está bien porque yo sé yo sé y a lo mejor ellos ya saben que eso era una rivalidad que yo quería crear y es una rivalidad sana ¿me entiendes? porque en carrera es una cosa pero afuera es otra pero también eso a los atletas le digo a los que están en Cuba corre mi hermano reviente si quiere mejorar reviente se corra con las motos ponte que le digan a los papás a ver ataca mental kilómetros yo te voy a caer atrás o yo te ataco tú me coge o me meto a rueda así de bro así es como se mejora como único vas a mejorar en Cuba así claro estoy haciendo esto te vas a una escapada y junio pero si miras creo que tiene un 4 con esa mentalidad hermano yo siempre estaban escapadas yo si se me iba una no saltaba y era así era así porque tú tú tenías que dar el 100 en cada sábado que yo iba a correr yo daba el 100 y más me dejaban votado o no o a veces no me entiende casi nunca nunca me dejaban votado yo siempre terminaba adelante pero pero a mí no me importaba si el otro vino a ganar no no yo atacaba pum de raya de si no era de raya me guardaba una vuelta en la segunda y la última vuelta a morir a hacer la fuga y ahí tratar de buscar un lugar porque si no no se mejoraba se mantienen corriendo 39 kilómetros por hora de promedio o 40 y un sprint final que eso es bajada y con el impulso termina así no se va a mejorar así no así si no mejora eso deberían aprenderlo mucho la gente que son ruedera y todo eso mira muchacho no eso para qué te voy a explicar y es una lástima que no había competencias en otros lugares que tú pudieras desarrollarte que no es culpa tuya no es culpa como ahora que nada más que se corre en la urea que tú hubieras querido una vuelta a fuga una vuelta a provincia un campeonato nacional antes de venir para acá yo corrí una carrera oficial una una carrera oficial fue la vuelta a esta misma la vuelta a esta misma cogí cuarto lugar en una etapa y como un décimo por ahí y terminé cuarto general o quinto general creo y tú esto con un muchacho del veloro sí 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 ganó ese año y se lo ganó Kevin o Jan Luino la general no me acuerdo fueron como tres o cuatro etapas yo quedé pero tú estabas con esa gente wow no sé no me recuerdo bien pero por ahí terminé no me acuerdo si era por tiempo o por punto pero como entré como de cuarto en una etapa y otra donde tú estén ahí más o menos ahí estuve es lo único que corrí ya no corrí más nada ya de ahí vine para acá es que no había nada bro y quiero decir que tú aprendiste porque correr bicicleta es una cosa entrenada y ser triatleta y otra cosa correr ciclismo bro pararte las calles eso lo tengo que agradecer a Corduroy ¿tú conoces a Corduroy? coño el viejo ese pelión claro que lo conozco si fuimos compañeros de equipo por muchos años ¿quién lo conoce? el loco y los ciclistas lo conocen muy bien también bueno pues ese viejo yo cuando estaba cuando empecé ese fue mi segundo entrenador y él lo mandaba kilómetros de biciclismo que eso era cacahuas para allá y cacahuas para acá y entonces y entonces cuando yo tenía que yo entrenaba con él en Ciudad Deportiva y entonces cuando entrenaba con él me iba para allá para ¿cómo que se llama? ¿verdad? ¿con bollero? en bollero entonces yo me iba para allá y me decía por la tarde usted va para la mar por el cacahuasca tenía que coger después de la escuela de haber entrenado por la mañana y correr y nadar me decía usted con la mochila de libros ese libreta que tú traes usted coge por el cacahuasca le da la vuelta por allá atrás sale por allá por el muerto por allá te mete no sé tú sabes el recorrido ese por allá atrás que se da yo no me sé en el basurero salía al basurero el cacahuasca el muerto por allá basurero todo eso y después para la mar eso era yo llegué a mi casa el codo no se le puede decir que no ese era guapo no porque se te aparece se te aparece en la escuela y dice vamos que hay que entrenar y lo hicimos varias veces lo hicimos varias veces hasta la hora por la tarde no sé qué y yo con la mochila esa de ahí en el libro para allá con el perro aire la bicicleta de aluminio aquella que pesaba eso era una locura pero mira aprendiste bien la lesión no, sí él fue el que él fue el que me el primero que me metió yo con tenis yo empecé montando con tenis me acuerdo esa vez te voy a hacer la anécdota empecé la primera vez que fui me metí en tenis con la bicicleta de aluminio afuera el grupo completo con durex me cogió por el pool y me hizo así para dentro un jalón que me dio me dijo dale para dentro para que aprenda porque tú que estabas como que nervioso yo estaba yo primera vez que me montó en un grupo un pelotón una carrera estaba afuera eso es otra cosa afuera el pelotón completo me cogió así por el pool y me jaló para dentro dale que tiene que aprender y me metió para allá por supuesto no terminé no terminé la primera vez pero ahí empecé la primera vez no terminé pero en tres semanas montando con tenis que diferente montando con tenis guayaba cuando corría ahí corría cuando aquello que empecé estaba Lizuandi estaba el orejón estaba Yasmany estaban yo no sé si ellos terminaron adelante o atrás pero yo terminé en el grupo como la tercera vez que fui a la wea eso no se me va a olvidar corriendo con tenis y todavía corriendo con tenis terminé un viaje terminé bien ahí y Adoni me pregunta y tú me miro así me mira así para los pies y me dice tú corrieste con tenis yo le dije y se quedó así y me dijo está bien y se fue yo le dije con tenis cuando ese era el entrenador era el entrenador cuando eso no me recuerdo no me recuerdo si él estaba entrenador ya o estaba solo porque él iba a la guayaba también a cada rato a competir a competir o por el hijo así no sé o a mirar no me recuerdo no me recuerdo bien pero nada ahí empecé yo mi hermano y ahí ahí vine para acá vamos a hablar de ese paso yo antes de salir de Cuba dije que que yo iba a ser ciclista porque yo intenté subir el equipo nacional allá yo hablé con los entrenadores le dije dame un chance le dame un chance hermano yo vengo yo no soy de la calle porque me dice no tú eres de la calle tú tienes que demostrar esto o lo otro le dije no estás equivocado yo no soy un atleta de la calle yo tengo una preparación de alto rendimiento de hace una bola de años yo no soy un atleta de la calle que viene y empezó a montar ayer ¿me entiendes? mi cuerpo está preparado así mismo tú lo único que tienes que ponerme es a entrenar específico y pon una prueba tres meses de una carrera y si no te respondo para afuera y ya bien dicho así mismo yo así mismo hablé y si no tienes que demostrar tienes que ganar carrera campeonato nacional no está bien no está bien no está bien que voy a hacer imagínate y ahí ahí se quedó ya me di cuenta que no iba a subir al equipo nacional que por suerte por suerte para mí eso fue lo mejor no subir para el equipo nacional porque tú sabes que subes para el equipo nacional y es otra historia para salir para salir del país y todo eso es otra historia también entonces nada dije que iba a ser ciclista dondequiera que fuera que para dondequiera iba a ser ciclista así mismo tú amas este deporte porque desde que te vio que el entrenador que tú lo viste yo no sé si yo te enamoraste porque estoy loco no 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 yo también todos somos así yo dije que iba a ser ciclista dondequiera que fuera empecé a buscar un modo para irme para Colombia para donde fuera mi mamá en aquel momento estaba en México le llamaban a mí y mandarme para Bélgica yo y yo que tú para Bélgica tú estás loco y nada hasta que hasta que se dio la oportunidad y bueno vine para acá y aquí llegué en Texas porque llevo casi dos años por poquito tiempo llevo casi dos años y entonces llegué aquí Papo Papo me dio el número de un amigo acá que fue fue profesional que es amigo mío ahora lo conozco lo conocí bueno muy amigo el Papo me ayudó porque Papo me dio tengo que agradecerle porque me dio el número de ese hombre y yo estuve aquí cuando llegué aquí yo no yo pensé que aquí no había ciclismo yo no veía una bicicleta por ningún lado y yo me bloqueé yo dije yo tengo ¿Cuál Papo? ¿Cuál Papo? ¿Leandro Marco? ¿Leandro Marco? oh coño sí sí oh ya ya sí y entonces le escribí apenas yo le escribí a ese hombre yo estaba yo no veía bicicleta oye dime dónde donde hay ciclismo aquí donde puedo entrenar las carreras cuando es dónde es y ahí bueno no es 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 otro sistema es otro sistema entonces ya él me orientó y me dio los links de las páginas esto y lo otro pero bueno yo no tenía bicicleta yo mi bicicleta la dejé en Cuba que dijeron véndela para que coja el dinero para venir y aquí te compras otra y esa fue otra decisión que tomé que dije yo no voy a vender mi bicicleta porque cuando yo llegue allá ¿con qué dinero me voy a comprar yo qué bicicleta? me voy a meter dos años sin tocar la bicicleta y con 25 26 que vine ¿qué voy a hacer yo a dos años más empezar de nuevo? no, si quiero ser ciclistas tengo que empezar ya tengo que aprovechar si no claro ya yo sabía que el reloj mío ya estaba ya estaba apretado yo no podía perder dos años sin bicicleta con 26 que tenía eso lo podía haber hecho yo con 23 22 pero con 26 no entonces yo mi bicicleta la dejé en Cuba y un tío mío me la trajo me hizo el favor y me la trajo para acá entonces pero antes yo tener la bicicleta aquí me metí por casualidad la vida andaba por ahí comprando cosas con mi mamá y veo una tienda y le dije espérame aquí parque el carro así ellos estaban en otro lado frente y la tienda estaba enfrente y así vi la tienda y le dije espérame aquí que ahora vengo y qué lindo se ve todo en una tienda así una locura y me metí y yo no hablaba ni gota de inglés mi hermano cuando que yo no hablaba casi nada de inglés y tú así esto qué cosa el idioma que era así cuando era aquí que fue una tienda tres que me acuerdo y los tipos tú necesitas ayuda y yo ah qué es esto porque están ahí fue donde me di cuenta de que no vender la bicicleta era la mejor opción cuando yo vi los precios eso mira esto pero cómo íbamos a comprar una bicicleta dime carísima dime nunca me olvida poder comprar de aquí a tres cuatro años porque esos diez mil dólares ocho mil nueve mil qué cosa es eso eso es una locura ¿tiendes? entonces nada me metí para allá y lo primero que le dije fue lo traduje ahí en el teléfono me compuse el traductor y le dije yo quiero yo quiero ser ciclista dime dónde entreno a dónde corre yo no ahí mismo en la tienda sí a la que atienda ahí afuera ahí ahí el que está ahí despachando yo tenía que hacer mira te voy a explicar las oportunidades se dan pero si no las buscas olvídate de eso tú fuiste directo oye bro yo quiero ser ciclista oye yo quiero ser ciclista y esa gente me miraron así y me dijeron no mira habla con aquel que fue profesional y corrió hasta hace poco y yo fui para allá y yo le expliqué lo mismo al otro ahí en el teléfono le escribía detrás le pone el traductor y le daba el teléfono y ahí nos comunicamos porque no hablaba ni gota inglés cuando ok y ahora más o menos pero cuando quedó nada y entonces le dije yo quiero ser ciclista yo no tengo bicicleta todavía pero me va a llegar porque ya sabía que mi tío me lo iba a traer y me dice bueno yo quiero que dime dónde entreno si hay grupo si no hay si se puede entrenar porque yo voy a las carreteras con cantidad de carros y cosas y si dónde voy a entrenar yo aquí si esto está peligroso que bueno que tú preguntaste porque a veces uno está aquí botado y uno no puede montar por donde quiera en una carretera y que son que son highways y todo eso no si yo con las carreteras súper ocupadas con los carros y todo eso es peligroso y yo no veía ninguna bicicleta yo yo desesperado me metí para adentro de la tienda a preguntar y bueno por suerte di con el con la persona indicada que es hasta ahora el el que me sigue guiando por dos años wow si yo tú dices no no por suerte déjamelo decir por suerte porque eso no es suerte mi hermano eso eso no es suerte la suerte yo que yo digo que tienes que tener suerte pero si tú no tienes convicción y si no busca lo que tú quieres tú no vas a llegar a ningún lado a mí nada me dijo que parar el carro ahí que saliera corriendo a preguntar a la tienda en ese momento fue tu decisión si tú no vas a dar paso tú no vas a llegar a ningún lado y más en este país te come el león en este país que es el agresivo eso funciona en todos lados no en el deporte nada más eso si tú no tienes convicción y no sabes lo que tú quieres y no lo busca no te va a caer del cielo eso funciona así entonces ahí conocí a ese hombre me dijo llámame como tenga tu bicicleta tres meses después me llevo la bicicleta y ahí lo llamé y le dije bueno nada ya tengo la bicicleta que hacemos y ahí ya me empecé a entrenar y fue para mí un choque pero como ir de Cuba y de vuelta porque esa gente eran de cuarenta y pico años cuarenta y pico cincuenta treinta y nueve años no porque te tratas de salir con ellos ellos te dijeron ven para acá y tú se sale con nosotros sí yo empecé a salir con él pero él se reunía con otras personas por el camino y ahí rodábamos pero esa gente en los primeros entrenamientos a mí me dejaban botar a hacer me tenían que esperar porque aquí hay un vicio el carajo pero no que el tipo montaba duro yo no sé pero yo no sé pero me dejaban botar a hacer en los primeros entrenamientos yo voy corriendo aquí yo miraba al pulso y miraba la velocidad yo voy corriendo aquí y hacer el potenciómetro yo tuve potenciómetro desde Cuba lo tenía yo voy corriendo aquí casi lo mismo que yo voy en la hueá esta gente está loco y así así se echaban el rayo entero en plato grande porque yo le preguntaba yo un viaje le pregunté de varios entrenamientos que yo aguantaba yo le dije Ceren ¿por qué tú no pones plato chiquito? y me miró así y dice ¿tú ves alguna loma aquí? si tú sabes que nosotros teníamos categoría en Cuba plato chiquito no 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 oye eso de salir a calentar en plato chiquito no eso para ellos no existe es que no hay tiempo no hay tiempo ahí es candela del principio eso no existe aquí mío y con él aprendí eso yo más nunca puse plato chiquito eso para mí no existe ya no fue para la loma plato grande y dale pero ya ahí empecé mi hermano y entonces agarraste el nivel porque esto se agarra ya el nivel ya el nivel que ellos tenían ahí ya yo yo fui poco a poco poco a poco luego fui agarrando ya me iba viendo ya y me miraba así toda la semana que salió me miraba así me dice está cada vez más rápido así mismo me decía y yo le decía espérate que todavía espérate y ahí fue ahí fui ahí fui ahí fui y él fue el que me metió en el primer equipo de un amigo habló y le dijo dale un uniforme que ya está listo para correr así le digo dale un uniforme que ya está listo para correr y el hombre lo miró así y le dijo está seguro dale confía en mí la primera carrera y ahí me metí ahí me metí a correr la primera carrera de criterio que hice me fui para la hierba me fui para la hierba en la primera curva porque no sabía doblar eso eso hay que aprenderlo eso me lo estaba diciendo me lo dijo Iván Domínguez me lo dijeron todos los cubanos que llegaron aquí aquí los circuitos es como para los dos lados no hay que doblar derecha y izquierda y a mil mil kilómetros por hora no estamos acostumbrados a eso la primera carrera que fui a la hierba no me caí pero la primera curva era saliendo de la meta y era una bajada así doblar con una calle súper estrecha y yo cuando vi esa gente doblando a no sé cuántos kilómetros por hora yo dije qué cosa es esto y la bicicleta no me doblo y seguí para la hierba derecho eso le pasó a todo el mundo y ahí mismo acabó la carrera traté de pegarlos después pero para qué bye bye aprendiste la lección hay que tener un timón aquí sí papo sí me pasó varias veces no fue la primera sola me pasó varias veces que me fui para la curva y si no cortaba mal la curva y chocaba con el otro no me pasó me pasó varias veces no fue la primera eso hay que aprenderlo el americano estaba a correr circuitos aquí es una furia eso eso no en cubano en cubano se corre no se corre así ni guanahe no porque está lleno hueco y ese es el circuito que se corría allá no en Artemisa la que se corre ¿cómo que se llama? la australiana la australiana sí pero eso no tiene nada que ver con eso no es que son muchas curvas una detrás de otra para los dos lados hay gente que doblan bien a la derecha o doblan bien a la derecha ocho curvas se ponen ocho curvas para izquierda y derecha imagínate párate siéntate los calambras que ellos son del carajo y eso es a mil por hora yo corrí mucho circuitos aquí y eso es párate siéntate doblan para la izquierda luego la derecha los cortes las malas palabras no no porque no malas palabras yo vi en el video los otros días estabas atrás de un tipo que es un estrella atrás de los hermanos Williams yo te veo así con la boca hay la gente eso fue en en donde fue en Gateway fue la última hora de la temporada de ACC ahí yo me había caído antes esas eran las últimas dos vueltas yo tuve que hacer un sprint después de la caída para pegar a esa gente porque tú sabes que te dan una vuelta free si te caes antes de las 5 te dan una una free te pueden meter en un lugar donde tú esperas porque pasen y todo bueno eso es lo peor que existe oíste porque faltando cuatro vueltas ya eso va a más de 50 por hora los equipos formados antes a más de 50 no te estoy tú sabes tú sabes que como esto aquí 3 de 0 si las últimas tres vueltas el 1 de 50 eso no baja de 50 a 50 y pico y te sueltan desde cero desde cero tú tienes que hacer un sprint para llegar hay gente que no se pega hay gente que se van a pegar si cuando terminas hacer el sprint ya no puedes más yo tuve que hacer un sprint y uno de mi equipo bajó y me dijo vámonos y ahí me pegué detrás por fuera del pelotón y ese chamaco le dio con todo y yo a rueda de las 50 y pico casi 60 iba ese chamaco a rueda del boom se explotó bajó otro y me dijo vámonos si él me cogió y la misma historia 50 y pico 60 y me soltó adelante me soltó en el grupo yo tuve que hacer un sprint dos vueltas yo estaba sin pierna ya en esa carrera ese fue el video que tenía la lengua afuera así que me viste en el rey esa fue la carrera esa me soltaron ahí adelante pero ya no tenía fuerza cogí el 15 tremendo estar top 20 ahí es buenísimo entonces tú eres el sprinter de eso vamos a hablar de tu equipo y todo eso pero ese equipito está bueno tiene gente buena y todo tú eres el sprint hay que llevarte hay que avivarte sí yo yo puedo rodar en fútbol igual depende de la carrera y depende de la situación pero pero sí el sprint soy yo el equipo ahí ellos me jalaron porque en el primer día cogí quinto cogí quinto y estaba en quinto lugar en Gateway y esto y esto es con los sí sí eso es con el legend con el rainstorm bled ya me explica a la junta en Cuba que esto es el tope americano correr con la pro con los Williams con todos los equipazos y llegar adelante correr adelante ahí está el codo que hace bola y ahí está el corte en el codo ahí tienes que meterle el cuerpo y la Huawei y todo yo veo las cámaras de GoPro aquellos un asesinato me pasó me pasó cuando cogí quinto yo no desafortunadamente el equipo no me pudo ayudar en ese momento no me pudo ayudar quizás por el nivel no sé estaban cansados no sé yo tuve que abrirme hueco solo solo entre los Williams Blazer Legion Registro estaba tú sabes todos esos equipos hay más equipos hay más equipos yo tuve que abrirme hueco solo un viaje que va faltando para la última vuelta viene uno ahí fue donde me impactó y yo supe ya que eso es una locura viene uno y me hace así me levanta el codo pero para tumbarme me dice así me va al codo el timón se me movió a esa velocidad imagínate no me caí me sacó de la formación lo miré así lejana así tú vas a ver ahora le entre mi hermano mi hermano le entre para para meterlo para las palaceras le hice así me la vele tiré la bicicleta completa así me completo sí sí me quiso tumbar le tiré la bicicleta para arriba completa y lo metí por ahí para allá que no le dieron ganas ni volver a ponerse adelante porque lo hizo para tumbarme lo hizo para tumbarme se corre cochino y tienes que tienes que tener el valor de hacer eso no puedes dudar tú ahí en esa carrera tú si dudas un poquito pierdes una posición y eso no lo recuperamos se te fue el tren se te fue el tren es que aquí se corre el circuito así es así como se corre que a veces hay cosas permitidas ahí que los hermanos William tienen historia de codos y tumbadillas he visto videos he visto videos de eso pero imagínate bronca que está fumado con Michelle el cubano americano tuvieron una bronca yo esa la vi en un video pero bueno no se debe sacar la mano del timón tú puedes empujar o hacer algo pero ya claro empujar viste pero la mano del timón tú no puedes sacar la mano y hacerle hacia alguien empujar la solta que te iba a fumar ahí no 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 es una locura ahí fue donde me di cuenta yo que que era una locura bro que esto que yo cuando tú vas para ahí el sprinter es sprinter y el que el sprinter sabe eso tienes que llevarlo adentro yo digo que ya ya eso tienes que llevarlo adentro porque hay muchos ciclistas que tienen que los conozco que tienen nivel que tienen mi nivel lo tienen más nivel que yo en mí incluso en mi equipo hay un atleta que tiene muy buen nivel muy buen nivel tuvo muy buenos resultados en carreras de ruta pero no tiene la habilidad esa de meterse en el grupo y bajarse y buscar el hueco cuando se abre y entrar y le cuesta el criterio y entonces eso eso de tú ver el hueco y dar el momento exacto tú para ganar la posición o decir ahora como me tengo que lanzar al sprint eso 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 tienes que practicarlo mucho entrenar y y un poco de llevarlo adentro pero tú aprendiste rápido porque correr el circuito aquí yo soy más que el más rutero pero yo lo corría el circuito y decía caballero y esto qué cosa es y yo guindaba allá atrás y entonces voy a pasar para acá cuando pasas para adelante en la media vuelta estás para atrás de nuevo el problema es que desde que empecé el amigo mío ese me puso a correr pro 1, 2, 3 que se corría junto una carrera local que yo estaba empezando pero empecé a coger rápido y eso me ayudó mucho las primeras carreras me dejaban votado igual yo me quedaba yo me quedaba yo aguantaba ocho vueltas diez vueltas y ya yo me quedaba votado pero fui cogiendo fui mejorando mejorando yo decía ahora la semana que viene tengo que llegar entre los 15 y así y así fui y la habilidad se va cogiendo circuito americano no estamos hablando de categoría 3 no estamos hablando pro 1, 2 y esa gente esa gente esta en sponsor y todo si si hay 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 muchas gente que lo único que hacen es montar bicicleta tienen su salario claro si tienen su salario con sponsor y todo eso está duro tiene muy buen nivel pues nada háblame de tu equipo del parque del parque ¿cómo se llama? parque de la firm ya ya este este equipo lo creo ese amigo mío el que yo conocí en la tienda como él todavía corre el estar no es ya no el corre pero máster ya está ya está retirado pero desde que lo conocí y me vio y bueno él es toda la anécdota de por qué se hizo el equipo él se retiró porque tuvo un accidente a él lo tocaba un carro tuvo un accidente y ya su carrera terminó pero fue muy bueno fue muy bueno ganó estatales aquí en teiza fue un buen ciclista y cuando yo lo conocí él no había tocado la bicicleta en diez años diez años y se motivó para entrenar porque me vio y me vio las ganas que tenía así y dijo vamos a entrenar con este muchacho y ahí empezó y ahí empezó a entrenar y nada el equipo se creó a partir de esa de ese momento que tuvimos nosotros que hablamos que entonces me empezó a ver se empezó a como a tratar de ayudar me entiende me vio el interés y todo y así fue él creó el equipo para ayudarme él con vaya con los que buscó sponsor y todo no es no está solo pero así fue la realidad es a él me vio en una carrera me ponche no terminé la carrera al otro día cogí segundo el otro al otro segundo igual a este muchacho que ayudó a ayudarlo y ahí ya se creó el equipo así fue y increíble y veo que tiene su instagram y te dan tremendo chucho y con el inglés y todo es que te digo somos muy buenos amigos y una familia sabe entrenamos juntos es como mi hermano ese hombre como mi hermano mira que bueno la decisión que tomaste de ir a directo a él en la tienda sin pena nunca abajo y decirle oye andando hay que hacerlo es así a veces las oportunidades están ahí pero si no la busca no las no la tiene sí sí yo he puesto tu resultado y eso pero quiero explicarle aquí la gente de los rápidos que subiste para pro one two que ya es otro nivel y que estás compitiendo adelante y que estás compitiendo con un equipo media no entiende que que eso es difícil y bro yo yo sé es difícil lo sabe la gente miami estoy hasta correo está con rubencito en una carrera con compañero y el rubén correo corrí me la primera carrera pro uno fue el año pasado en gateway la última de ellos pero fue la primera mía y ahí yo conocí a rubén no lo conocía personalmente pero si me escribía con él a cada rato lo saludaba que se o pero ahí lo conocí y que lo saludé y yo es una anécdota cómica porque en la última vuelta yo estaba como como a mitad de pelotón para atrás y eso estaba enfilado para para el sprint y mi hermano mi hermano rubén me pasó por al lado y me dijo vamos feliz y yo hice sí me metí a rueda él y ese hombre ha metido una velocidad y me puso a mí de cuarto lugar adelante mi hermano yo dije este hombre que tiene las piernas este es un animal que tiene una muñeca pero ese tipo dice él estaba en el city bike o en el estaba en el blazer todavía en el blazer si estaba en el blazer pero me dijo vamos feliz y yo ya sí salí de la formación que estaba yo estaba botado atrás que yo no iba a coger ni en los primeros 50 y me llevó mi hermano metió un acelerón en la última vuelta que esto vaya a lo loco esto va lo loco enfilado que que para pasar esto es una locura bueno rubén me dejó mi de quinto mi hermano de quinto y ya bueno ya hay dos 20 posiciones porque debe ser la primera mía no tenía experiencia ni nivel pero bueno estoy hablando que lo que hizo fue una animal y ya estaba para retirarse y van a correr más profesional imagínate como no ahí fue donde conocí a rubén y empezaste a conocer otra vez que está en ilio de muchos cubanos en texas en texas y yo lo conozco desde cuba del equipo nacional a emilio carlito llamaría macea todo el mundo frank si ya yo lo yo todos los conozco y amane y amane y viamonte que está ahora ahí también en miami es el socio mío socio mío ahí saludo bro ahí vamos cuando nos vemos por allá quiero ir por miami sí sí lo vamos a tener por aquí no qué bueno que lo que está viniendo para todo el mundo todo el mundo está cerrando la llave viniendo para acá está duro está duro pero nada el equipo nada mi hermano es súper bien sube los responsos hasta ahora súper bien hacer te digo lo único que nos falta para ser profesional como profesional es un salario un contrato pero todo lo tenemos hasta ahora gracias a yo no sé qué si existe un dios gracias a dios pero todo ha ido bien y el equipo más apoyado en todo bueno pero tú también lo buscaste pero lo que tú dices tú buscaste tu estilo sin sacrificio no se va a lograr nada sin sacrificio no se va a lograr nada eso por eso te mando cada rato me dice mando un vídeo te mando a cara de los vídeos para los que más puede hacer yo te pedí decir sin sacrificio que no vas a lograr nada no te va a caer nada el cielo hay gente que si hay gente que tiene que si tienen suerte tienen más suerte que talento y si les cae entiende eso lo aprendí yo en todo el trayecto que estuve en alto rendimiento y eso se ve en el deporte sabes y entonces hay gente que sí pero cuando no te toca si no te exprime no 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 puedes no puedes llegar o hay veces que tampoco se llega me tiene pero es un proceso te va a servir para la vida también viste entonces claro que sí hasta ahora lo que tengo en mente es seguir enfocado y lo que me dio mi papá hace como dos años tres años que me dijo que quedó me quedara con las ganas full full completo terminaste la temporada ya bueno como tal sí pero te digo quiero ir a miami el acá la carrera del pago y tú sabes que quiere el año que viene quiero quiero ir a todas las carreras a los salen de miami a todo el mundo empacaba empacar así que el año esa es la del pago está buena ahora ahí está el cubano y por eso lo quiero quiero ir a joder con los dos y un rato tengo amigos a triatlón están allá entonces quiero ir a joder un rato y nada y correr y aprovechar y correr en noviembre creo el mes que viene creo que sí sí estamos en octubre así pero nada la temporada para mí se acabó ya la última carrera fue el estatal y ahora tengo en el plan tengo descanso unos descansos ahí entonces desde aquí a dos semanas empiezo con el plan de nuevo el entrenador me manda el plan y ahí empezó que bueno explícame un día común que trabaja por supuesto que entrenan por la mañana por la tarde como como es un día común tuyo de entrenamiento tú te unas con tus compañeros como la cosa bueno yo tengo mi plan que me manda mi entrenador yo empecé con eso ahora que cambia categoría pro 1 antes yo no lo tenía pero bueno yo tengo el plan entonces yo voy a trabajo por la mañana de siete y meses de siete y media a cuatro de la tarde trabajo ocho horas llevo aquí descanso media hora 40 minutos y hay que entrenar lo que tenga una hora y media a dos horas así lo que depende lo que tenga el plan pero mira quitaste el micrófono quisiera tener más tiempo porque con 12 horas y 11 horas que yo estaba entrenando me dan para loco no tuve mal resultado pero sí sé que para ganar una carrera de ese nivel ya tengo que meterme en las 15 17 15 17 horas en la semana y entrenando fuerte y tengo mucho mejorar tengo más en todavía yo sé tengo la fe que sí la gente en cuba teníamos lo que no tenemos aquí que es tiempo que lo que tú dices aquí tengo aquí todo es planificado trabajo de eso la familia esto y no hay tiempo aquí el tiempo está contado y bueno por eso te dije en la publicación del estatal de ruta fueron 160 kilómetros con desnivel de una barbaridad que lo más lo más del 10 por ciento de 9 y yo sé a mi madre cómo voy a terminar esto yo no tengo ahora pero lo que entiende está yo terminé muerto pero también hace la cama yo puse el vídeo no me fue bien me fue bien estaba preparado me entrenado medio yo no quería y yo le dije mi hermano yo no tengo entrenamiento para esto yo si voy que no sea entrenar a pasarla y medio no usted va a ir y ve que tú vas a estar preparado así mismo me dio el hombre pero tú estás preparado y me empezó a enseñar gráficas ahí de no sé qué de potencia y no sé que tú estás preparado es ve que va a salir bien y mira y me salió y aquí las carreras no llegan a 150 que es otra cosa aquí se corre mucho circuito por el que esto es puro circuito aquí lastimosamente la carrera de ruta la han eliminado casi este año no se corrió habían dos carreras de ruta es importante y las quitaron importante que venían equipos world tour corredores y migrán migrán el lópez toda esa gente venía a no me acuerdo qué nombre la carrera no me recuerdo yo soy malo en la memoria pero la suspendieron por falta de no sé de la organización o algo suspendieron ojalá el año que viene este pero pero sí si la ruta aquí es es muy poco porque se dedican mucho al circuito de la pista también sí es puro circuito el equipo el equipo mío está lo único que enfocada en el circuito porque somos corredores tú sabes tenemos poco tiempo para entrenar y no hay carrera casi de ruta entonces está en el programa de circuito es que tú tienes que ir a las carreras donde ellos las organizan y todo eso hay algún cubano o latino en tu equipo sí hay hay dos de guatemala dos guatemalas somos dos dos de guatemala dos americanos uno de venezuela y yo y está el español que hace ahora sí y la jovedera el venezolano está en desarrollo todavía pero los otros y ya son categoría aún tiene muy buen nivel son muy buenos corredores también qué bueno espero que esos muchachos en cuba que son jóvenes que están desilusionados que sigan sigan tu ejemplo porque tú también te decepcionaste en el piratolón te decepcionaste en la natación yo desde que desde que estaba en la natación me vengo decepcionando entonces eso en el deporte cubano eso va a existir toda la vida entiende entonces uno no se puede no se puede maquinar con eso solo es aprender y seguir mire tú llegaste aquí con la mentalidad de ser ciclistas muchos ven aquí que no quieren tocar una bicicleta eso depende de la de la convicción que tenga uno yo entiendo llegan a la gente que aquí tienen sus metas cada cual se plantea su meta a lo mejor su meta es otra cosa y va para eso claro yo si me metí en la cabeza que era ciclismo y quería hasta que no lo logre de lograr un contrato no voy a parar a lo mejor a lo mejor no llego pero lo voy a intentar escuchen muchachos escuchen que bueno que bueno que bueno que bueno entonces te hablaste del equipo de tu esponso te quiero seguir traiendo por aquí para que de las competencias y todo eso pero la del pavo es lo que viene ahora y después entrenamiento hasta la temporada que viene si es el año que viene la del pavo no va a ser no va a hacer ninguna preparación específica tengo que hablar todavía con el entrenador pero no creo no creo me quiero enfocar en el gimnasio y fortalecer más y ganar otra cosa y ganar que ese gimnasio y el ciclismo moderno ya cambió y más fácil yo no yo no toqué el gimnasio en toda la temporada pasada y entonces eso te va a ayudar yo sé yo sé yo sé yo hacía gimnasio todos los días en el triatlón y yo sé que eso me va a dar un salto a mi imagen de mejor de mejora que no te puedo explicar entonces quiero enfocarme en ganar más niveles de fuerza y seguir entrenando como voy entrenando que él es muy buen entrenador que tengo y nada siempre pongo y sigan este muchacho hay otro muchacho que está que se llama louis y no me acuerdo que también está poco a poco no me acuerdo es cristian es cristian es cristian está y usted quiere dedicarse a la ¿tú lo conoces? sí, sí lo conozco, claro él está en Houston está luchando también y quiere correr piste yo estoy concentrado en estos muchachos en todos ustedes que son cubanos yo pongo a todo el mundo aquí aquí pongo uno de 80 y uno de 15, no importa pero que triunfen y que sigan trufando y así crece la página y crece los ciclistas y muchos muchachos ya están pensando, yo voy a ser como él, yo voy a ser como mi mamá un domingo, yo voy a ser como un riego es mucho y si se puede este es un deporte que es altibaja es difícil es un deporte durísimo claro que se puede, brother claro que se puede aquí cuando tú sales de Cuba el nivel te va a chocar pero tú tienes que meterte en la cabeza que ellos son humanos igual que tú ya y si ellos están en ese nivel ¿por qué tú no? es metérselo aquí, brother es metérselo aquí por supuesto a mí me dicen tú estás loco a mí me dicen tú estás loco pero yo digo si a mí me ponen a correr con Van Der Poel me voy a dejar botado quizás 10 años pero en el 11 ya voy a terminar con él sí, sí, es la misma mentalidad es así es así es así porque son humanos y si él está ahí ¿por qué tú no? no, tienes que caerle a traer y cogerlo yo sí que lo pongo sigan a este muchacho lo estoy siguiendo desde que llegué de aquí aparte los videos que tú haces para los muchachos caballeros mira yo llegué aquí papá y en Cuba la pasaste como todos la pasamos sí, sí negra que te decepciona a mí me escriben muchos padres me dicen ya mi hijo tuvo que dejarlo y me duele me duele ya no tengo una goma no tengo nada el niño y es una generación que si tú pierdes un par de años después para empezar aparte que no hay carrera bro no hay carrera es duro mamá no es duro es duro yo tuve tuve la suerte de tener a mi mamá que me ha apoyado en todo desde el primer momento por suerte yo decía mami me hace falta una goma y me mandaba dinero cómprate una goma y una cámara y le decía mami no tengo zapatillas me decía comparte zapatillas y las placas que eso eso también ayuda bro eso también me ayudó yo sé ella creo que está conectada un saludo para ella yo creo que ya está conectada sí ella está viendo la entrevista está por ahí uno de los cuatro coño bro lo que voy a hacer es que te voy a seguir traiendo aquí quiero hacerlo con todos con todos los que ya he tenido que sigan que vengan por 15, 10, 20 minutos que hable de la carrera porque tú vas a seguir compitiendo y te vas a meter en un pollo yo lo sé bro también te quiero que me sigan esos videos para los muchachos ese es el objetivo vamos a trabajar fuerte para eso los que han corrido ahí saben que es un pollo ahí ahí están corriendo atletas a nivel mundial si tú buscas si tú buscas los nombres y buscas los resultados te vas a dar cuenta la mayoría son pisteros corren en la pista la mayoría no todos pero la mayoría son pisteros y han tenido nivel mundial ahí hay unos colombianos que han sido plata en el mundial de persecución están no te puedo decir nombre pero tú sabes Dani está el equipo de Michel Hernández que está buenísimo hay unos equipazos mira el mismo William estuvo ahora en el mundial el el mundial el flaquito no hay hay gente de nivel mundial te estoy hablando el que ha corrido ahí Rubén si Rubén ve esto sabes lo difícil que es estar ahí en un podio él sí cogió el podio ahí me imagino creo que sí no estoy seguro él llegó a correr hasta un tour de California él llegó a correr super él llegó a estar en el equipo de desarrollo de George Incapi él corrió jovencito sí wow y quiero decirte que él llegó yo no me acuerdo con qué era pero él enseguida estuvo en el Jem y se estuvo corriendo con otros leones con Luis Amarán no sé si conoces a esta gente Luis Amarán no los conozco por lo que dice quiénes son y entonces una no una anécdota que te voy a decir el primer la primera carrera que gané aquí en criterio cuando empecé me dijeron no el misil cubano de que iba un misil y yo le dije no 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 me digas así porque ya el misil cubano Iván Domínguez ya esto vea ya ya así mismo le di al hombre le di no el misil cubano me dijo así y yo le dije no 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 me puedes decir así no me puedes decir así porque llegar ahí no es imposible pero Iván Domínguez todavía me hablan de él todavía voy a la carrera y hay algunos másters por ahí y me dicen tú eres cubano yo le digo sí y tú conoces Iván Domínguez y yo le digo bueno de conocerlo en persona no pero pero sí sé quién es y he escrito con él y me dice un animal un animal lo que hizo Iváncito bro mira le pasó lo mismo que a ti llegó aquí y empezó a correr más o menos entonces ya empezó con el equipo Saturno y en la primera carrera se quedó dice es que es el tipo de carrera no es que uno esté fuera de fondo es el tipo de cómo se corre aquí cómo se corre en Cuba es el nivel bro es diferente mi hermano en las curvas no se puede doblar no se puede no se puede frenar eso lo he aprendido a medida que iba cogiendo experiencia porque cuando te vas metiendo en esa carrera de pro 1 tú vas cogiendo experiencia pero eso el amigo mío me decía tranquilo que tú tienes tú tienes así me dijo antes de empezar a correr pro 1 tú tienes el potencial tú lo tienes que aprender a cómo navegar en el pelotón así me dijo y yo decía este tipo está loco yo decía cómo navegar en el pelotón que si eso es eso no se puede ni pasar para adelante ni para atrás y yo decía bueno a mover y ahí me dijo no me empezó a dar tip de él cuando corría me diciendo mira coge esta curva curva cerrada por aquí no frenar no tratar tratar de no frenar nunca en las curvas no se frena y si no nos viene de eso no si frenas con un vatio que estás gastando para volver a recuperar la posición y cuando te mueres es que yo invito a la gente que miren están en youtube en la carrera con un grupo pro que hay algún correo que la tiene caballero eso ahí está feo y eso es le entran a las cumbas que tú ves los pedales casi chocando y eso en el video en el video en el video todavía lo ves bonito exacto en el video todavía se va como las palabritas que se echan ahí tienes que casi que fajarte es que en ese nivel ganar una posición hay que luchar una posición y son ciento y pico corredores una posición yo empecé a correr y yo doblaba la primera curva y aceleraban la recta y ganaba cinco posiciones o seis y cuando venía la curva me echaban diez para adelante decía qué cosa es esto volvía para adelante y cuando volvía a la curva volvía a caer donde estaba y decía no así no se puede correr qué cosa es esto eso es un desgaste no que hago que yo todavía yo vine a tomarme un gel en esta última porque yo no podía ni tomar agua ni gel tomarse un gel ahí yo todavía no estoy preparado para sacar la mano ponerla en el bolsillo y tomarme un gel eso está eso está duro eso está duro no porque tú sigue como va y yo creo que con el gimnasio ahora tú vas a parte que tú estás aprendiendo dos años nada más llevas aquí ya estás corriendo con la pro one two yo llevo como seis carreras con esa gente seis seis carreras pro uno en la en la ICC ha ido a correr a otros lugares ha ido a correr a una ruta así pero en ese nivel le he corrido como seis seis carreras creo más o menos yo te digo que el ciclismo gusta este país y ahora no con el ganador de la vuelta de España es increíble es aquí aquí seguro que ve los riders de 50 gente en Miami es una locura 50, 60, 40 gente y esto no sale tanto un ciclista cuando cuando fui a Miami yo fui a no me acuerdo al principio de este año el año pasado y lo que me gustó allá es que el clima tú puedes entrenar todos los días y hay mucha gente y tú tú por ejemplo te vas a entrenar y te encuentras 10, 20, 15 gente entrenando y puedes hacer un entrenar claro el tiempo es otra cosa pero bueno está en la gente y el clima para entrenar ahora que viene el invierno y yo tengo que parar no sé parar entre comillas parar en la carretera yo puedo entrenar en el rodillo pero bueno la carretera hay que pararla cuando cae nieve y aquí también allá tiene la ventaja esa el amigo mío es un loco yo te digo que ese hombre me ha ayudado me ha ayudado porque mi hermano tiene 47 años 48 cumplido esta semana mi hermano tú sabes una vez con cuántos grados nosotros salimos entrenar 0 grado bro yo he salido sí bro yo le digo la gente que el agua se congela del fomo bro 0 grados yo he aquí en mi casa con hipotermia y mi mamá me miró y me dijo que tú tienes yo no al otro día no fui a trabajar pero ese hombre mi hermano yo no quería salir de entrenar y me dijo vámonos vámonos ponte de guantes ropa ya no sé vamos ciento y pico kilómetros a 0 grado mucho griego que aparece un tamal el frío se cuela el frío yo lo he pasado tú sabes que yo no entre cuando hay frío yo entreno afuera hermano pero entrena con cero como tú crees que yo le voy a decir que no si él tiene 48 y yo tengo 27 28 yo le digo no pero si entonces que voy a hacer tengo que irme tengo que salir como molestia tiene que ponerte botica tiene que ponerte otra botica más abrigo uno va a ser trantado y se te mete por los ojos no 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 la gente no sabe pero la verdad que te hace ese triste esto también yo le digo a la gente no tenga miedo entrenar con no 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 hay ventajas ahora con el rojo es que ahora mira ahora estaba mirando que hay entrenamientos que están revolucionando entrenamientos entrenamientos con calor no sé si lo has visto a unas y todo si lo has visto se meten abrigo y entrenar entonces entrenar sonador y entrenar algunas cosas con calor calor para entonces cuando llegue la temperatura ambiente coger y está no adaptado no que esa gente con eso es lo último que están haciendo ahora voy a empezar a leer un poco sobre eso pero es que aquí en Texas tú no tienes que ponerte ni abrigo ni nada en verano usted sale para la carretera y son 40 y pico grados Celsius 42 40 grados Celsius y el aire caliente que eso que te sofoca así así mismo ya estuvo recolgado la semana pasada entrenando y hicimos cada día en Texas y era un calor brother no este año estuvo flojo el año pasado eran 40 y pico grados brother yo salí de la carretera y el aire caliente así mira que respiraba el aire caliente el agua se te ponía invierno rápido pero hay que entrenar hay que entrenar imagina y con el frío a mí no me gusta el frío a mí no me gusta el frío para entrenamiento eso es eso es lo peor que hay eso te coge los dedos te lo partes en medio los pies con guantes y con todo cuando el frío se te mete colado y ya cuando el frío te agra las manos y los pies ya estás embarcado ya porque no hay sangre por eso te pones unos guantotes así que esta persona es una jodienda brother por eso el tíker y el guajo y todo a mí no me gusta a mí no me gusta mucho entrenar en el rodillo lo máximo lo máximo que he hecho yo en el rodillo es una hora cuarenta lo máximo me funde bro me funde no 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 y entonces tú empiezas y tú dices ya llevo como una hora y cuando miras son doce minutos entonces acá hay gente tramposa también porque entonces tú corres una carrera y se ponen el peso menos peso menos estatura y tú se van que vuelan por ahí para hay gente hasta bicicleta eléctrica aquí está la mentira que hace bola la gente porque la gente no sabe pero los cubanos no saben que en guajú tú estás conectado con otros ciclistas online y hay carreras que si tú quieres correr no es una hueá pero bueno quieres correr en ampere de wey y tú y estos no y después después le buscan el perfil y tienen cincuenta años cuarenta y pico que tú lo ves y dices cómo este hombre me va a ganar a mí tú estás loco muchachos los otros días salimos porque aquí todavía está calentito más o menos y era como como ocho y llegó un viejo con tremenda pinta y nos vio entrar palo bro y cuando llegamos a la tienda dice guys discúlpeme en inglés pero esta bicicleta es eléctrica yo un fucking cabrón de mierda coño pero se anotaba se anotaba más o menos pero tú decías coño el tipo lo dijo no esta bicicleta es eléctrica nos dio una de palo bro con eso no te juegas coño bro yo pues un encabronamiento porque llegamos hundido todo y gente buena y el tipo lo dijo bro aparte que uno me dijo no este tipo no 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 este tipo estas bicicletas es eléctrica coño no te me da mal no falo a nosotros bro esto esto es lo que hay bro quería ir a al gran fondo en miami ahora pero sí pero no estoy seguro no estoy seguro todavía entonces quiero te digo quiero empezar a preparar la temporada que viene quiero ir ahí al pago para joder para joder y correr ahí quiero ver a milio a algunos socios de triatlón a rubén también jazmani que llegó hace poco allá a miami a esta gente a alejandro lorejón también está ahí sí entonces nada joder hay un rato quiero ir por allá estar unos días quizás dos o tres días correr que me dijeron que pagaban bien por supuesto voy a tratar de ganar cuando uno va a correr no va a dar el 100 no va a no yo voy a ver si llego no 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 va a dar 100 aunque 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 pierda pero uno al 100 entiende entonces pero bueno no es una carrera que sea específica ya eso pasó está bien mi hermano mira muy cerrando despídete a tu gente agradece a tu gente a tu responsable a tu equipo y te voy a seguir trayendo por aquí llevamos una hora y pico gracias por entrar bro esto se despide de tu gente de Cuba de aquí es un agradecimiento a tu mamá a tu papá que te ayudaron mucho al hombre de la tienda así que tienes micrófono papá una agradecerle primero a mi mamá oiste mami a mi mamá que está ha estado ahí desde que empecé desde que tenía cuatro años entonces ahí se está riendo sí tengo que agradecerle a ella sí ha sido la que me ha empujado yo sé yo sé adelante con recursos y sin recursos y y cuando cuando no he querido y cuando ella no ha querido aún así me ha apoyado entonces sí tengo que agradecerle a mi mamá a mi papá que cuando vea la entrevista gracias porque económicamente no pero si me ha dado muchos consejos que encima han servido como por ejemplo este que me dijo que para adelante hasta que o lo intenta pero no te quede con las ganas y eso todavía lo estoy llevando eso todavía lo estoy llevando eso es lo que me ha mantenido te voy a decir mi papá cuando yo me siento desmotivado coge el teléfono y hablo con él es el que me empuja también también eso es varias partes hay que la familia es nuestro aquí él está allá no él está en Cuba pero con esto te quiero decir que la familia es muy importante y si no la familia un amigo o algo cuando uno se siente porque pasa el atleta se desmotiva el atleta se cansa de estar todos los días haciendo lo mismo la rutina no se quema entonces con esto lo estoy diciendo a los muchachos a mi hermano hubo yo me busqué a mi compañero entrenamiento a Hansel que se lo agradezco mi hermano cuando vea la entrevista ese muchacho yo no tenía ganas de entrenar o estaba cansado y me decía más de esta rueda y entonces él hacía así y le daba con todo para que yo mejorara hacia como todos los kilómetros y le decía no va a ser le damos pagado y me decía no todavía quedan otra vuelta me decía cómo tú piensas ganarle a la gente el equipo nacional así y entonces entonces me venía en la mente coño vamos a entrenar ¿me entiendes? sí entonces apeguense a alguien que les motive apeguense a alguien que les motive ya sea a su familia sea un amigo busquen escúcheme busquen rivalidad la rivalidad es lo único que le va a potenciar el nivel no es estar bajado y buscarse enemigo es buscar rivalidad sana en la carrera como quieran yo yo le digo a ustedes van a correr en equipo yo me voy con estos a matarnos es así yo sé que en la hueá el equipo es un equipo y todo pero no hay gente para correr no hay nivel y se vuelve hermano ponte de dos en dos ahí y a matarse a matarse todos los sábados o cuando haya entrenamiento específico vámonos así es así es que bueno y nada agradecerle a todas las personas que me apoyan mandarle saludos a la gente a Cuba no puedo decir nombre de todos así porque imagínate no quiero comprometerme que se me queda el cono pero los que saben les mando un abrazo que siempre estuvieron ahí que confiaron me dijeron este muchacho va a llegar todavía estamos intentando ya estás en la prueba ya llegaste lejos estamos cerca estamos un poquito más cerca así es mi hermano bueno suerte en tu temporada suerte allá con el pavo y seguimos en contacto y seguimos mandando los videos y las fotos no seguro seguro vamos a ver ahí te mando unos billetes de vez en cuando darán estos entrenamientos cuando empiezas a gimnasio cuando empiezas a gimnasio lo mejor te mando algunos entrenamientos unos videos fotos para el mismo gimnasio me lo manda si vamos a trabajar vamos a trabajar con un preparador y toda la historia ya va más serio ya va más serio ya va más serio la cosa es que ganarle a los william no se gana no william no y los demás hay 15 william así entrenando que vas y vas bien vas bien está bien mi hermano mil gracias mi hermanito yo la voy a poner también en la página que yo llevo del triatlón la voy a poner ahí porque los triatlón van a ver y tú compártela y escribe a los muchachos mandarle un saludo al triatlón a los entrenadores a los atletas que ellos me apoyaron siempre no puedo decir que no ahí el triatlón siempre me apoyó nunca me dieron un no todo fue bien con ellos nunca hubo ningún problema de las elecciones que pasé la más real fue el triatlón tengo que decirlo así porque conmigo no pasó más raro entonces tengo que agradecerle al comisionado en aquel tiempo a los entrenadores y a los al condurador con su locura el condurador ese callejero de los tiempos de aves si yo soy yo soy yo me sento la historia te digo que esa fue que me dio el bichito de ciclismo ese espringado conmigo me decía espring en tal lado y salíamos disparado coño está bien mi hermanito un millón de razas por entrar y un saludo para tu familia especialmente para tu mamá y gracias bro y seguíme un contacto no hay lío ahí dale ahí estamos dale mi hermano nos vemos gracias bye bye dale bueno señores lo tuvimos un chamaco bien maduro puesto para su cosa puesto para su ciclismo triatleta en Cuba fue ciclista llegó aquí empezó y ya está en la Pro One Two con un equipo y tiene metas va a entrenar fuerte que es lo fundamental les saludo a todos los que están conectados ahí está mi amigo al estander mecánico de los viejos de atrás hay mucha gente conectada hasta en Mandy de Centro Habana gente que yo conozco desde hace mucho tiempo gracias por esta transmisión que fue por estar aquí esto fue así a última hora y tengo que hacer cosas aquí en la casa que aquí no es fácil sigan el YouTube ciclismo cubano Cuban Cycling ahí estoy poniendo videos también gracias por entrar aquí un reconocimiento y recordar a todos que están con nosotros hoy que fueron ciclistas que los miércoles son los días de ellos y nada que este fin de semana va a ir carrera en Aguayaba va a ir carrera aquí y el ciclismo sigue para adelante un saludo a todos buenas noches gracias por ver el video